Soy un equilibrista de cabeza a pies, yo camino sin Ernest Oye, yo voy a enseñarte que tú eres un nerd Lo que es el antes y el después Tú no sabes de nivel Yo te voy a enseñar lo que tú no puedes creer Oye, lamentablemente que tú tienes ansias Un pequeño en su infancia, el circo me da desgracia Gracias, pero si no acabas Se nota que solamente viene a hablar huevadas Por payasos como tú, idiota Es porque a los circos les tiran granadas Ahora sí, ahorita se rompo y encima pidió Pero sabes que ahorita yo te mando el exilio Está bien, tú eres un equilibrista Pero eres mal artista, nunca me ativiste buen equilibrio Este falso mete gallo Que el circo de la paisana es guancayo Voy a enseñarte que cuando batallo yo te estallo Yo no soy Zeus, pero te lanzo rayos Oye, te voy a enseñarte Que solamente tú eres alarde Al circo ha llegado tarde Porque no pude enseñarte a maestrar al elefante Está bien, el circo llegó a mi tierra Y yo te lo cierro como el circo, de esto es guerra Ahora que chucha tú pretendes hablarme Yo soy de los mejores que puedes hablarme Pero si no eres un rey Mejores equilibristas y artistas El circo du soleil Pero ahorita se nota, no eres de los mejores Pues hoy estás bienvenido dentro del círculo de los horrores Si el círculo de los horrores no te tienen respeto No lo sé, te la meto Yo voy a enseñarte que con respeto Tú pareces el circo de metro El que está afuera, no lo sé Voy a enseñarte de lo que es R.A.P. Oye, lamentablemente tú estás mal Que al circo solamente vendrás a llorar El circo de metro tiene buena virtud Porque demostramos que hay talento en el Perú Está bien, es un circo Pero te tengo un aviso Están esperando payasos como tú Ahora que chucha es ganarme Hay un equilibrio Entiendes, tú tienes que lograrle Claro, es un equilibrio Es la verdad Entre un libro que va a verlo Y la calidad Lo acaba de empezar Claro, esta vez me la quisieron robar Pero estoy demostrando que en mi barrio yo voy a pisar Esta es mi trono, no me vas a quitar el lugar Él no tiene letras y su aquel cazador De acá pa' acá chuleta y de acá pa' cazador Oye, yo voy a enseñarte de lo que soy mejor Yo sí soy hardcore B, freestyle tu temor Tu temor, pero te lo llevas de recuerdo Realmente sabes que yo te rapeo como un enfermo Yo no soy chuleta Yo soy un toro Perra y si me cortas o ya te tocan los cuernos Oye, te gusta de repente los janguros Por lo que veo Pero no esquivas cuando yo te noqueo Porque rapeas feo Yo te enseño lo mejor Porque así yo puedo Dices que no esquivas cuando yo no te bloqueo No entres desconfiado ¿Ves qué le pasó a McGregor? Ahora, entonces no intercedes Sabes que hoy día te mato Yo soy el negro Yo soy Mayweather Oye, no creo que me aguantes Ni cagando No creo que me aguantes Porque Mayweather le tiró el guante Sáquese lo chante Antes de que te enseñe cómo es la vida en One Take Yo voy a enseñarte que tú eres alarde Ha llegado tarde Tiempo, mano, ¿sí? ¿Qué pasa? Homano, pero no me va a ir a pasar desde que te batalla Pero... ¡Ay! Soy mediocre Va corriendo donde es su viejo Como él es mi conejo Te cae mal su consejo Voy a enseñarte Tengo a todos los reflejos Porque para eso me hice Por eso estoy viejo Está bien Estabas para astos y reflejos Ese es el primer acto Y que empiezas Pues te rompo el espejo No vas a ganarme Perra No soy un conejo Yo te traigo consejos De esos que son de lobo viejo Oye, oye, tú no me dices nada No me rompes el vidrio Si está polarizada Voy a enseñarte que te mato Cuando yo sea Hasta te rompo el contrato Pero te quedo muy tranca Está bien, no te rompo la luna Soy sicario Yo te tiro directo a la llanta Ahora que vas a contarme Ni siquiera la chantas Tú quieres ganarme Si la réplica no la aguantas Este es un rapero Que se encuentra jodido Es Australia Pero perteneces a mi Reino Unido Yo voy a enseñarte Mejor que te des por vencido Que esto es todo rapero Mal parido Lo es partido Lo es partido Tú eres una perra Pretendía ser Inglaterra Se independizó Y te quedaste sin tierras Ahora Te corté el impulso Te quité las tierras Perra Ahora a ver qué haces Sin mis recursos Tres, dos, uno Una réplica Tres, dos, los, los Tres, dos, uno